Lo más importante de la membresía es un regalo para nuestros clientes, para las personas que todos los días confían en nosotros y escogen a Max Center como lugar para comprar sus productos. Les damos las gracias y por eso se creó este plan. Nos dimos cuenta que muchas veces compramos dispositivos y no sabemos sacarle el 100% del potencial y nosotros sabemos cómo ayudarlos a ustedes a potenciar esos equipos. Entonces es por eso que lanzamos la membresía, la cual cuenta con unos beneficios donde ustedes pueden venir a nuestras tiendas a tener servicios que usualmente tienen un valor monetario. Nosotros a nuestros clientes se los vamos a dar durante cuatro veces en el año, dependiendo del dispositivo, las funciones cambian. Pero lo más importante es que vamos a tener un descuento permanente en servicio técnico para que ustedes se sientan tranquilos. A veces la tecnología nos abre como es y se daña, nos preocupamos. La idea es que estén tranquilos y no se preocupen porque acá pueden venir y nosotros les vamos a ayudar. Adicionalmente cada temporada vamos a tener unas experiencias diferentes. Esta temporada vamos a tener una experiencia de música exclusiva para ustedes donde van a ser invitados a unos conciertos puntuales solamente para nuestros miembros de Max Center. Y todas las temporadas vamos a tener cosas diferenciales. Es un plan de fidelización más. Es un regalo para nuestros clientes y somos los primeros en Colombia a enfrentar con este servicio. Y pues un aplauso para ustedes.